bueno mis amigos aquí les tengo este tutorial de cómo hacer la carita de pikachu yo recorte en un papel la carita de pikachu lo print y le hice sus ojitos su nariz y el detalle que lleva rojo blanco amarillo y negro aquí yo cogí hice más o menos mi cake del tamaño de mí de mi molde que ya había recortado recorte en forma le puse la lámina de papel encima y lo recorte aquí estamos rellenando los embetunando lo poniéndole en esta parte yo usé buttercream pero pueden usar este chantilly pueden usar suspiros dominicanos lo que deseen con lo que ustedes estén trabajando este que me lo pidieron de buttercream y yo ahora lo estoy embetunando para después llevarlo a la nevera y pasarle otro poquito otra vez no hay que ponerle mucho porque recuerden que la decoración de arriba va a estar bien va a tapar todas las las imperfecciones que tengan después que embezionamos bien y lo llevamos a la nevera por un rato preparamos los colores amarillo, negro y rojo en este tutorial completo yo usé la duya número 18 que es la de estrellita chiquitita y lo que va a decorar el bizcocho totalmente ahí yo con el patrón más o menos dibujé con un palillo o con lo que ustedes desean el utensil lo que ustedes quieran yo utilizo un palillo y le hice los los ojitos la nariz y la forma y separe lo que va de rojo y de amarillo y de negro ahí yo comencé con la duya número 18 como le dije mi color amarillo y voy rellenando poco a poco haciendo estrellitas recuerden que la separación del negro es evitada así cuando hacemos la rayita ahí comenzamos a poner el amarillo que es lo que lleva y va a llevar completamente más del clic y 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 tarda un poco de tiempo porque y eso que el que es un poco pequeño pero llenado de las estrellitas con las dudas 18 tomas un poquito de tiempo ahí yo voy dejando los espacios vacío y sólo voy rellenando dejando las líneas un poco de tiempo ustedes ven ahí que la parte de los lados que va rojo la nariz y los ojos se deja vacío porque eso va rellenado de otro color en todos los colores yo use la 18 porque para no variar el tamaño de las estrellitas de la decoración yo utilicé la misma boquilla aquí está link terminándolo ayudando y por otro lado yo comencé a hacer la parte negra para ayudar si ustedes se fijan la línea del negro con el amarillo deben hacer la estrella derecha para que la diferencia del color se vea bonito como es buttercream es bien fácil de teñir negro con buttercream si es zúpido dominicano es un poco más difícil pero yo lo que hice fue que utilicé un poco ahí está originando la parte roja y ustedes ven que lindo ya se va viendo los contraste de los colores con el negro ya está originando la cantidad de los colores 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 y por el marido y por eso me dio el color negro fuerte ya aquí lo terminé porque el video era muy largo pero ya ustedes pueden ver el resultado de los ojitos el negro la nariz, el rojo, el amarillo intenso se ve bien bonito espero que este tutorial les haya gustado es bien fácil que Dios los bendiga por favor denle like suscríbanse espero que les haya gustado que Dios los bendiga